No he perdido todo, suplico me perdones. Las 130 t*** más como Mauricio Ockman, Miguel El Pío Herrera, Pablo Montero y Cristian Nodal. Se baja el patrón, perdón que te hemos tenido que interc***ar así, pero... Porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado sobre mí. Últimamente los negocios no muy legales en México se hacen cada vez más frecuentes. Y es que los famosos del mundo de la farándula no están exentos de vivir alguna situación de este tipo. A través de medios de comunicación se supo que algunos artistas como Mauricio Ockman y Cristian Nodal están envueltos en un gigantesco contratiempo donde se desviaron. Más de 200 millones de pesos. No puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobre hipotequeé. El responsable de todo esto fue el empresario, Luis Osvaldo Espinoza Marín. Este señor tenía relación con el mundo de la farándula, porque además de brindar sus servicios, como abogado, él era tesorero de la fundación Llamada. A padrina un traspl... que hace... Todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados. Esta iniciativa de hecho originalmente fue creada por el actor Mauricio Ockman, Mauricio Islas y Miguel Alpiojo Herrera. El objetivo de esta organización era el contribuir con los procesos de donación y trasplante de órganos. Tristemente se dio a conocer que Espinoza Marín recibió el dinero de sus clientes y lo dio a otras cosas que no tenían nada que ver con esto. Al ver que de a de plano no podía revertir su error y ver que definitivamente lo iban a descubrir, tristemente tomó la decisión de quitarse su propia vida. Les pido perdón, igual que a mis clientes, utilizaron de manera f*** lenta los recursos. Hace algunos días se dio a conocer que este hombre grabó un video y lo subió a redes sociales antes de terminar con su vida. Él sabía que los agentes ministeriales rápidamente lo iban a investigar para poder allanar su casa. Suplico no sigan p***dales sobre gente inocente. Todo lo ocasionó. Al inicio de este video, Luis Osvaldo dio a conocer lo siguiente. Quiero confesar que durante 30 años que tuve mi empresa denominada Asesores Jurídicos Profesionales, manejé inversiones en el ramo inmobiliario, en actividades administrativas y de diversa índole. A partir del disruptivo de la pandemia, no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobre hipotequé los muebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Luis Osvaldo también reveló que todo el dinero de las inversiones estaba en bienes raíces y propiedades que ya estaban hipotecadas. Además, le pidió perdón a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, al igual que a sus múltiples clientes. No puedo seguir adelante con mi vida. Los últimos seis meses de mi vida lo he perdido todo. El titular de AJP asumió toda la responsabilidad y comentó que sí actuó de mala fe, por lo que supuestamente no tiene ningún cómplice con quien compartir esa responsabilidad. No se responsabilice a nadie por mi muerte, mas sin embargo, que se investigue. Hasta este momento se desconoce el número de personas que están envueltas en todo este gran escándalo. Se estima que podrían estar involucradas hasta 10.000 personas, de las cuales sobresalen nombres como Vadir Derbez, Mauricio Ockman, Pablo Montero y Cristian Odal. Si no les pagaban, iban a m***ar a mi familia. Presuntamente él tenía inversores, a quienes les debía más de 100 millones de pesos. De un momento a otro, él les dejó de responder y desapareció de su despacho. Por el momento la Fiscalía de Guadalajara no ha iniciado ningún proceso al respecto. Después se supo que Luis Osvaldo Espinoza Marín se había quitado su propia vida en su casa, tras dejar este video como mensaje, el cual ya está siendo compartido en todas las redes sociales. Estoy completamente d***a, suplico me perdonen, es lindo de toda responsabilidad. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.